Pero si tienen alguna duda en particular, por favor, al final, con toda tranquilidad, con toda confianza, va a ser un placer para mí poder comentárselo, comentar algunos detalles, perdón, que a lo mejor se me hayan escapado en la presentación. Bueno, pues vamos rápidamente a lo que es la agenda de hoy. Vamos a empezar con el concepto de ferias, las tipologías de ferias que existen y cómo se puede participar en ellas. Vamos a hablar de la importancia que tienen las ferias internacionales y luego entraremos a una suerte como de tres etapas, que son el antes, el durante y el después. Es decir, las cosas que se deben de hacer previamente a la participación en una feria, para mí es determinante. Yo, si tuviese que elegir una fase como más importante, pondría en primer lugar la fase de preparación sin ninguna duda. Luego está, digamos, el durante, el qué hacer cuando uno está en la propia feria, qué hacer en las citas de negocios, qué hacer cuando uno tiene delante al cliente, al potencial cliente. Y, por último, vamos a hablar sobre qué se hace posteriormente a la feria, cuáles son las acciones que hay que llevar a cabo una vez que ha terminado la feria. Y esto, pues, se finaliza con la evaluación de los resultados. Vamos, entonces, rápidamente a hablar sobre las ferias. Bueno, las ferias suelen ser eventos periódicos, repetitivos, suelen tener una periodicidad más bien anual, y que tienen la característica muy interesante de que es un lugar donde concurren o donde se dan cita en un mismo lugar, en un periodo de tiempo muy corto, pero están todos los actores, todos los agentes, todos los que tengan algo que ver con la industria, en este caso del turismo, porque estamos hablando del turismo, pero de un sector en particular. Una de las características de las ferias también es que son bastante breves, es decir, el tiempo que duran las ferias es bastante limitado. Y esto es un reto, porque realmente lo que hace es que nos obliga a ser muy precisos en la participación. Tenemos que, en muy poco tiempo, captar la atención de los asistentes, captar la atención de los posibles compradores, generar una percepción positiva, ya sea de la empresa o ya sea de los destinos a los que representamos. Y en ese periodo breve de tiempo también tenemos que transmitir una imagen adecuada, no es así, de los productos o de los destinos a los que representamos. La finalidad de las ferias de turismo es, dicho de manera muy breve, es establecer nuevas alianzas comerciales y afianzar las actuales. Eso es básicamente lo que uno desea, creo yo, en mayor porcentaje cuando uno asiste a una feria. Pero luego veremos que hay muchas otras características a las cuales podemos sacarle partido por nuestra participación. En cuanto a las tipologías de ferias, bueno, yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a aquellas tipologías de ferias que mejor se adaptan a nuestros objetivos empresariales. Es decir, hay ferias locales, hay ferias nacionales donde se intercambian productos nacionales, hay ferias de un ámbito un poco mayor, que son ámbitos regionales. Ahora bien, esto no significa que en las ferias locales únicamente vas a encontrar a empresas locales. No significa que en los ámbitos nacionales solo vas a encontrar empresas nacionales. Puede ser que hayan empresas extranjeras que estén interesadas en ingresar a locales, perdón, eso es, a territorios muy localizados o a determinados países. Y de pronto te encuentras que en una feria nacional puede que exista una empresa o un destino extranjero. Y eso es porque tiene un interés muy determinado en ese ámbito geográfico. Y luego están las empresas, perdón, las ferias caracterizadas porque son ferias internacionales y son aquellas ferias que tienen un gran, gran despliegue, sobre todo de imagen, de marca. Por público objetivo, las empresas, perdón, las ferias pueden ser dirigidas a profesionales del sector o al público en general. Y, bueno, pues, lógicamente también ocurren las mixtas, ¿no? Un caso muy claro, por ejemplo, es Fitur, en España, perdón, es una feria que tiene unos días para profesionales. Y luego, sobre todo, suele ser el fin de semana que coincide con, pues, las visitas de familias o gente que va de un vistazo, digamos, conocer muchos destinos. Y de paso, bueno, pues, ya tiene una excursión o una actividad de fin de semana. Esto es también muy interesante, ¿no? Porque nos va a permitir dirigirnos a unas ferias u a otras. Eso nos va a permitir preparar nuestro material de acuerdo con si se trata de una feria entre profesionales o una feria dirigida al público en general. Por su modalidad, hay ferias que son generalistas y hay ferias que están especializadas. Por ejemplo, si un destino, como, pues, pienso en Lambayeque, desea promocionar sus rutas de avistamiento de aves, es interesante que participe en una feria especializada. Puede ser la BirdFert, que es la feria de avistamiento de aves. Y, asimismo, pues, hay muchas ferias especializadas. Están las ferias del turismo de reuniones, por ejemplo. Hay ferias especializadas en lujo, etcétera. Luego está por su formato, y esto es algo que antes no se veía, lógicamente, debido al contexto de pandemia en que nos encontramos. Han aparecido las ferias virtuales, que también hay que decirlo, cada vez son menos y hay un tránsito hacia una hibridación de las ferias. Es decir, son ferias que tienen un componente presencial y un componente virtual. Y que creo que, bueno, pues, han venido para quedarse por lo menos por un tiempo más o menos largo, creo yo. Luego están las modalidades de participación. Una empresa o un destino turístico puede participar de dos formas. De dos formas. Una es como expositor. Esto quiere decir de forma independiente, con stand propio, asumiendo todos los costos. Y veremos que es una empresa un poco compleja, ¿no? Pero, bueno, en fin y a cabo, depende también del grado de exposición que uno desee tener. Quizá convenga más participar como expositor. O también está la otra opción de participar como coexpositor. Es decir, uno participa como coexpositor cuando el dueño, el propietario, el responsable, el coordinador de un stand es un destino. O puede ser una asociación. O puede ser una región. O puede ser una municipalidad. O puede ser también, por ejemplo, una cadena hotelera. O puede ser un grupo turístico importante donde las empresas que forman parte de esa región o de ese país o de ese grupo o de esa asociación pueden encontrar un espacio como coexpositor. Y esto es interesante porque uno va, digamos, respaldado de alguna manera, ya sea por la institución o por la marca o por la cadena que es propietaria del stand. Y también, lógicamente, esto hace que los costos de participación sean menores. Y, sin embargo, uno se puede, pues, beneficiar de la imagen de marca que proporciona el propietario, digamos, del stand. Quería, no quería dejar pasar un concepto que es el de los workshops de turismo. Cada vez hay más workshops, yo estoy persiguiendo, porque es una forma rápida de conectar a clientes y compradores que tienen una selección muy cuidadosa. Es decir, los organizadores se encargan de que los vendedores, que son los que generalmente pagan, se encuentren con compradores que son generalmente invitados y no pagan, pero se encuentran con compradores muy, muy específicos. Esto hace que en un breve espacio de tiempo pueda uno conseguir muchos contactos. Normalmente, pues, los workshops no requieren de los grandes despliegues de imagen, de marca que tienen las ferias. Hay workshops que se hacen, por ejemplo, pues, en suites de hoteles, ¿no? Incluso en restaurantes, ¿no? Sí quería indicar esto porque yo estoy viendo que cada vez existen más workshops de turismo, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es la importancia de las ferias? Entonces, cuando preparaba esta exposición, yo pensaba, bueno, pues, las ferias van a continuar porque han tenido un, lógicamente, se han visto muy perjudicadas en estos años, ¿no? Estos últimos dos años debido a la pandemia. Pero luego pensaba, pero si las ferias existen desde siempre. Y, efectivamente, encontré una imagen de una feria en un mercado medieval donde ya, entonces, los comerciantes se acercaban para intercambiar sus productos. Es decir, las ferias han existido, digamos, desde siempre, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo creo que porque son un lugar adecuado, son un lugar interesantísimo para colocar, digamos, los productos, para realizar ventas, pero para también hacer otras muchas cosas, ¿no? Para hacer aquello que le llaman la inteligencia de mercado o la vigilancia tecnológica, que no es otra cosa que enterarse de las últimas tendencias en temas de promoción, en temas de marketing, en temas de últimas, este, novedades, digamos, en temas de software para las empresas, en materia de tecnologías aplicadas. Y, además, como decía al principio, ¿no? En la feria te puedes encontrar con todos los actores de un sector, de una industria. Por lo tanto, es un lugar muy adecuado y muy necesario. Es más, hay algunas ferias donde uno no vende, o sea, uno sabe que no va a vender por las características de las mismas. Pero también quiero decir que es muy posible que en esa feria no se cierre un negocio en ese momento. Pero sí es importante participar porque están todos los actores y los que no están simplemente no forman parte de ese grupo. Me refiero a ferias muy específicas, ¿no? Por lo tanto, los beneficios de participar en ferias creo que son múltiples. Y, bueno, vamos a ir un poco descendiendo, descendiendo en esta explicación para que al final creo que lleguemos todos a la conclusión de que es importante seleccionar la feria según los objetivos que nosotros queramos cumplir. ¿Sí? Vamos allí. Bien, siempre cuando uno pregunta, voy a esta feria, voy a la otra, te van a decir, lo importante es saber cuál es tu objetivo. Pero yo creo que esa afirmación no solamente se debería de emplear cuando uno está por decidir si va a una feria o a otra, sino que es una pregunta que hay que hacerse de la siempre, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de hacer una actividad, una acción comercial, tiene que preguntarse esto que voy a hacer, ¿a qué objetivo responde? ¿Es estratégico realmente para mi empresa? Y yo aprendí esto por una necesidad de ser eficaz, de no perder el tiempo, por decirlo de otra manera, ¿no? Porque si no tienes claro cuáles son tus objetivos estratégicos, lo primero que vas a hacer es perder el tiempo. Entonces, eso es yo creo que lo más importante, establecer cuáles son los objetivos de la empresa. Y luego, la feria no es otra cosa que una herramienta, una herramienta estratégica que sirve a tu plan de marketing. Por lo tanto, tener claro qué es lo que yo necesito hacer como actividades estratégicas para cumplir los objetivos anuales. Y para esto hay que tener un plan. Para esto hay que saber a dónde se va. ¿No es así? Y tener un plan es, bueno, es relativamente sencillo. Lógicamente hay que ser muy profesional, pero los pasos para diseñar un plan no son un secreto de nadie. Y los enseñan, yo creo, en primero de administración de empresas, ¿no? Evaluar la situación actual de la empresa, analizar el entorno, definir las estrategias y a partir de eso sacar los objetivos y luego las líneas estratégicas que van a cumplir esos objetivos. Todo esto al final termina, digamos, bajando en un mensaje, no es así, en un posicionamiento, en una competencia en el mercado, ¿no? Y yo creo que la forma de competir o la capacidad de competir exitosamente en un mercado está dado por dos factores, ¿no? Uno es la eficacia operativa, la eficacia operativa y la buena imagen, la buena imagen que nosotros podamos tener de nuestra empresa, ¿no? ¿Y qué es la eficacia operativa? Es simplemente optimizar los procesos, ser eficiente en los procesos, me refiero a los procesos internos, ¿no? Que van a dar como resultado una satisfacción al cliente. Pero luego está la imagen. Uno puede ser muy bueno operativamente, pero no haberse posicionado adecuadamente en la mente del consumidor. Y eso que se llama posicionamiento es algo que tiene que ser muy trabajado y debe ser comunicado de manera eficiente en todos los contactos que nosotros vayamos a tener con los clientes. Por eso, la feria es una herramienta más dentro de un conjunto de herramientas que nos sirven para comunicar nuestro posicionamiento, ¿sí? Y tiene que ver, pues, con campañas de publicidad, tiene que ver con cómo tengo mi sitio web, cómo tengo mis speech de ventas, ¿no? Tiene que ver con cómo me presento ante los compradores, tiene que ver con qué patrocinios elijo, qué patrocinios no elijo, qué proveedores elijo, qué proveedores no elijo. Tiene que ver también un poco internamente con cuáles son los productos y servicios que genero para afianzar ese posicionamiento. Yo creo que nadie, en su sano juicio, pues, iría a una feria a vender un hotel y luego resulta que el hotel o el centro de convenciones no tiene un sitio web, ¿no? Porque entonces, pues, no habría mucha consistencia en estos mensajes, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los objetivos comerciales que yo deseo alcanzar? Bueno, pues, una vez que he hecho el trabajo de mi plan de marketing, ya tengo los objetivos determinados para el siguiente periodo. Y luego, a partir de ahí, podré elegir la feria a la que voy porque voy a cumplir con determinados objetivos asistiendo a esa feria. Y, bueno, pues, ¿cuáles pueden ser? Ahí están listados. Tenemos visibilizar a la empresa, tenemos posicionar una marca, podemos identificar colaboradores. También eso es muy interesante. En la feria se pueden generar alianzas estratégicas. Puedo introducir nuevos productos. Y no solamente introducir nuevos productos, sino también en ese momento validar si los productos que estoy presentando al mercado tienen más o menos éxito. Como les decía antes, ¿no? La inteligencia de mercado, ver cómo están los competidores. Eso es muy interesante. Conocer las tendencias, sean o no sean tecnológicas. Y, por supuesto, también, pues, aumentar las ventas, ¿no? Que duda cabe. Hay un acrónimo que es el acrónimo SMART. A nosotros nos gustan mucho las mnemotecnias. Y nos sirve para poder definir los, para ayudarnos a definir un poco los objetivos. Los objetivos tienen que ser objetivos realistas, que puedan ser medibles, que puedan ser alcanzables, que sean importantes y que se cumplan en un determinado tiempo. ¿Qué quiere decir cuando digo que los objetivos tienen que ser específicos? Bueno, pues, tiene que ser algo muy, muy concreto. Quiero aumentar las ventas un 10%, por ejemplo. Quiero conseguir nuevos contactos comerciales en esta feria. Entonces, uno hace los cálculos determinados y dice, ah, pues, la feria, resulta que tengo 13 citas al día, pues, y la feria son dos días. Bueno, vale, voy a aumentar en 26 nuevos contactos comerciales. Eso es un objetivo. Es concreto, es claro, es alcanzable. Sí, es medible. También, ¿no? Hay veces que uno, trabajando en empresas, sobre todo privadas, recibe unos objetivos que uno dice, bueno, eso no lo voy a conseguir. Entonces, eso tampoco es bueno, ¿no? Porque crea frustración. Entonces, los objetivos tienen que ser medibles, alcanzables. Tienen que ser importantes. Tienen que estar relacionados con nuestro posicionamiento. Tienen que estar alineados con la política, con lo que queremos llegar a ser, con nuestra misión, con nuestra visión. Y luego, todo esto nos va a determinar si justifica o no justifica la participación en una u otra feria. ¿Sí? Aquí les puse un ejemplo de un objetivo, aumentar los clientes en un 10% en los próximos 3 años, ¿no? ¿Puedo lograr la meta propuesta? Si es apropiado que la empresa quiera lograr esto ahora, si, bueno, ¿a qué feria voy a ir? Porque, lógicamente, estoy hablando de una feria de ámbito latinoamericano, ¿no? Es así. Entonces, uno puede llegar a definir determinadas ferias según el análisis que se deba hacer, ¿no? Que se pueda hacer. Como les decía, ¿no? Todos estos análisis nos van a determinar cuáles son los eventos más adecuados en los que yo puedo participar. Hay un tema muy interesante, ¿no? No solo porque hiciste una feria de avistamiento de aves en la región, pues, Europa, yo tengo que participar en ella. En principio puede sonar interesante, pero hay un aspecto muy importante de las ferias y es la calidad de los compradores. Eso es determinante, la calidad de las personas que van a participar, que van a estar del otro lado de la mesa. Y eso se logra, bueno, eso lo logran los organizadores feriales debido al prestigio que tienen en el sector, a la capacidad de convocatoria que tengan los organizadores. Eso es muy interesante. Eso yo creo que ahí es un tema, es uno de los puntos críticos cuando uno tiene que decidir por participar en una feria o en otra y también en un workshop o en otro. ¿Cuál es la calidad de los compradores? ¿Qué capacidad tiene de convocatoria el organizador de la feria? Perdón, ¿cuántas personas van a participar o participan normalmente? Hay algunos workshops y algunas ferias donde, pues, el número de citas no llega a cumplirse porque hay muy pocos compradores, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Y luego hay otros factores. Lógicamente está el costo de participación, cuánto tiempo dura la feria. Ahora con la pandemia se han visto cosas muy curiosas, ¿no? Hay ferias que se han extendido, pues, para mi gusto, muchos días, ¿no? Pero, claro, lógicamente también los organizadores de las ferias dependen de los expositores, que son realmente los que pagan la feria, ¿no? Es decir, los destinos, sobre todo los destinos, las cadenas hoteleras, los grupos turísticos, que son los que pagan el suelo, montan los stands. Y, bueno, pues, muchas veces, para mi gusto, hay algunas ferias que son demasiado, demasiado extensas, ¿no? Demasiado largas en cuanto a duración. Porque normalmente en dos días uno ya ha hecho los contactos más importantes. En dos días uno ya ha tenido la posibilidad de tomar el pulso a la industria. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo muy en consideración. Y yo creo que siempre es importante apoyarse en, ya sea instituciones como puede ser PROM Perú o asociaciones como pueden ser los gremios turísticos o los propios colegas de la industria, ¿no? Que hayan participado en ediciones anteriores de esta feria y que nos puedan dar su visión sobre las mismas y que nos puedan dar sus recomendaciones sobre las mismas. Creo que las ferias son eventos muy caros para intentar hacer prueba-error. Yo creo que la etapa de investigación previa es muy importante y hay que ir con las ideas muy claras, ¿no? Y para esto, pues, muchas veces nos tenemos que apoyar en instituciones o en colaboradores de la industria que ya hayan participado. Y, lógicamente, también podemos preguntar a los organizadores cuáles son los compradores que estuvieron el año anterior. Ellos, nuevamente, no tienen reparos en enviar la base de datos. Lógicamente, es una base de datos incompleta. No trae los correos electrónicos ni los teléfonos. Pero sí te van diciendo quiénes estuvieron. Y son contactos a los que uno puede llamar por teléfono y preguntar, oye, Javier, ¿qué tal este workshop? ¿Qué tal esta feria? Estuviste el año pasado, según veo. Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Qué tal la experiencia? Eso es muy, muy interesante también de realizar. Otro tema interesante es el tema de los tiempos. Hay que planificar con bastante antelación. Esto nos va a traer muchas, muchas ventajas. En algunos casos, las ferias hacen descuentos, hacen promociones. Cuando uno se decide rápidamente a optar por ellas. Normalmente, un año, un año antes, uno ya debería de saber a qué ferias va a asistir. Yo creo que en estas pocas del año que estamos en noviembre, hay muchas empresas que están justamente ahora preparando sus planes de marketing para el próximo año. Están haciendo sus planes de ferias, lógicamente, o planes de viajes o planes de acciones comerciales para el próximo año. Y seguramente que ya saben en qué ferias van a participar el próximo año. En PromPerú tenemos un cronograma de ferias internacionales de turismo. En los próximos días seguramente ya estará publicado. Y ahí podemos saber con suficiente antelación cuáles son las ferias programadas para este año. Pero así como PromPerú tiene el cronograma de ferias, hay, como le decía, otras instituciones, quizás alguna cadena hotelera a la que puedan participar. A la que puedan pertenecer, donde ya tienen determinadas cuáles son los stands que van a tener. Y es interesante poder participar en ellos e inscribirse con suficiente antelación porque esto va a permitir quizás reducir los costos. Hay que prepararse, hay que tener clara un cronograma, una agenda, una cronología de las actividades que uno debe organizar previamente a la feria. Y entre las cosas importantes que hay que hacer es definir el presupuesto, saber cuánto va a costar la feria como también parte del proceso de decisión. Hay ferias que pueden ser más caras que otras, lógicamente. No es lo mismo ir, por ejemplo, a una feria en Bogotá, pues, que ir a una feria en Alsacia, ¿no? En Francia o en Suiza, ¿no? Hay ferias que tienen unos costos mucho más caros por el transporte y, bueno, pues, por los viáticos, ¿no? En estos lugares, ¿no? Y luego también hay ferias que por el prestigio o por la exclusividad que puedan tener son más caras que otras. Todo esto hay que prepararlo con suficiente antelación, las presentaciones, el merchandising, los catálogos que vamos a tener. Si uno tiene una, bajo su responsabilidad, un stand, bueno, esta preparación debe ser todavía con mayor antelación y debe ser todavía más cuidadosa, ¿no? Porque hay que elegir a la empresa constructora o a las empresas constructoras que nos pasen las propuestas. Hay que hacer unas contrataciones con la suficiente antelación. Hay que preparar los viajes. También sabemos, los que estamos en turismo, obviamente, que mientras más pronto se hacen las reservas hoteleras de pasajes de vuelos, es más barato, ¿no? Entonces, ten en cuenta los tiempos siempre a la hora de participar en las ferias. No dejemos las cosas para último momento. Bien, ¿y cómo evaluamos a los clientes potenciales? Como le decía, hay que investigar quiénes van a participar. Sí, las páginas, las ferias, nuevamente, en ese sentido, tienen las listas de los participantes. Hay que ver quiénes son los potenciales clientes, si tienen experiencia en el mercado, si están ya trabajando en el mercado, si están trabajando en Perú, con quién trabajan en Perú, quiénes son sus proveedores, qué productos están ofreciendo en sus catálogos. Hay que conocer muy bien a los potenciales clientes. Y una vez que esto ocurre, lógicamente, hay una priorización, ¿no? Obviamente, habrán algunas empresas que son muy deseables, ¿no? Porque tienen, sobre todo, una buena parte del negocio en los mercados y luego, pues, todo el mundo querrá reunirse con estas empresas. Por eso es muy importante, muy importante organizar las citas con suficiente antelación y no esperar al último momento. Es decir, si la feria nos dice que el día 11 de noviembre se inicia el match de citas, es decir, que se abre la posibilidad de generar citas agendadas, hay que hacerlo ese día porque todo el mundo querrá reunirse con estos grandes jugadores, con estas empresas que tienen la mayor cuota de mercado para nuestros productos, nuestros destinos. Y los organizadores normalmente suelen dar plataformas web para hacer este agendamiento. En estas plataformas nosotros entramos, vemos el perfil de cada uno de los posibles clientes con los que nos vayamos a reunir. Y el día que se abren las citas, pues, en ese momento les pedimos, les pedimos agendar una cita inmediatamente. Uno es el responsable de esto. Y yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque no hay nada más triste de ver a una persona de una empresa que ha invertido tanto tiempo y que resulta que no tiene citas y que tiene toda la mañana disponible. Eso se tiene que evitar a toda costa, ¿no? Hay que ser muy, muy, muy cuidadoso con el ajenamiento de las reuniones. Y definitivamente no se puede esperar a que los agentes de viajes o los compradores vengan por sí solos a buscarnos, ¿no? Hay que salir a buscarlos. A ver, eso no quita que durante una feria puede que sí que hayan pasantes, ¿no? Gente que uno pueda captar y creo que debe captar fuera de lo que son las citas de negocios. Pero la agenda hay que tenerla llena. Eso es importantísimo porque lo que decíamos al principio, las ferias se llevan a cabo en un espacio de tiempo muy corto. Hay que aprovechar al máximo ese poco espacio que nos dan las ferias. Lógicamente también se pueden enviar invitaciones por correo, ¿no? Cuando uno quiere reunirse con una persona en particular, a lo mejor la propia feria es el lugar donde puedes sugerir reunirte. Incluso hay veces que uno acuerda una cita con alguien que no está dentro de la plataforma de la feria. Bueno, perfecto, si uno puede hacerlo, es un lugar muy adecuado para enviar invitaciones y poder agendar determinadas citas. Una cosa importante también que se me está escapando es que en estas plataformas de las ferias es muy determinante completar correctamente el perfil de nuestras empresas. Porque de esa manera nos van a ubicar de una forma mucho más sencilla. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una empresa que quiere traer clientes a Perú, ¿sí? Que quieren hacer rutas, por ejemplo, de caminatas o senderismo o trekking en nuestro país que están especializados en eso. Y si nosotros podemos dar ese producto, podemos ofrecerlo y es una de nuestras fortalezas, pues debemos de ponerlo en el perfil de nuestra empresa. Mientras más claro y más específico seamos en cuanto a lo que son nuestra especialización, en cuanto a lo que es nuestra especialización y son nuestras fortalezas, más de mayor calidad va a ser la cita que consigamos. Una vez que ya tenemos la agenda llena, tenemos que preparar nuestra presentación. Y yo creo que el éxito es en presentarlo de forma diferente. Ahora, sobre todo creo yo ahora más que antes, están los compradores a la búsqueda de novedades. Entonces, si uno presenta una novedad, ya tiene mucha posibilidad de captar la atención. Lógicamente, si vamos a presentar una novedad, es porque tenemos la capacidad operativa para luego cumplir con ella, ¿no? Eso también es un tema crítico. Se crean productos, se presentan productos novedosos, pero tienen que tener un respaldo, un asidero. Realmente deben de estar en tiempo y forma, se deben de servir en tiempo y forma como lo estamos ofreciendo, ¿no es así? Entonces, tenemos que elaborar productos turísticos atractivos, tenemos que hacer una presentación atractiva, tenemos que tener una imagen de marca muy, muy, muy atractiva, agradable. Los folletos deben ser fáciles de leer, fáciles de entender, con buenas fotografías. Y cuando hablo de folletos no me refiero únicamente a folletos impresos. Es más, cada vez hay menos, hay menos aceptación de los folletos impresos. Me refiero a plataformas digitales en las cuales nosotros vamos a promover nuestros productos. Como les decía, la imagen tiene que ser de mucha calidad, la descripción tiene que ser muy clara. Obviamente, en el idioma al que vamos dirigidos. Lo mismo con el merchandising, ¿no? Nosotros en PromPerú cada vez más optamos por hacer merchandising con motivos típicos peruanos. No solamente porque esto beneficia socialmente, económicamente a muchas familias de artesanos, sino porque también quienes los reciben cada vez están más concientizados con la sostenibilidad. Y cada vez el concepto de sostenibilidad está ampliándose a lo que siempre ha sido en realidad, ¿no? Pero que en los últimos años solo se consideraba la sostenibilidad en aspectos más bien relacionados con el medio ambiente. Y ahora cada vez hay más un concepto más amplio de que la sostenibilidad también es, sobre todo, económica y social. Entonces, como el merchandising es caro, hay que ser también muy estrictos con cómo se entrega, ¿no? Normalmente lo importante es dárselo a socios estratégicos y a potenciales clientes. Una cosa muy importante es capacitar al equipo de ventas, pero no solamente el equipo de ventas que pertenezca a la institución, sino también al equipo de ventas que vayamos a contratar como equipo de apoyo, como auxiliar de apoyo durante la feria, que paradójicamente es el primer contacto siempre con el potencial cliente, ¿no? Y muchas veces, pues, no nos damos el tiempo de capacitar a este personal de apoyo. Y yo creo que ahí va a estar en buena medida la capacidad que tengamos de que ese cliente que viene de paso, que viene, que le llama la atención nuestro stand, termine sentado en alguno de los, en alguno de las mesas de los expositores. Bien, ahora estamos en el momento de las citas de negocios. ¿Qué hacemos cuando ya estamos en la feria y tenemos al cliente delante de nosotros? Esta parte es muy, muy interesante porque algo que tenemos que tener en cuenta es que el tiempo de las citas es normalmente muy escaso. Bueno, bueno, según las ferias pueden ser 15 minutos, 20 minutos, hay algunos que son hasta de media hora, ¿no es así? Entonces, pero sí hay que tener en cuenta que tenemos que adaptarnos al tiempo disponible. Luego tenemos la posibilidad de tener a un cliente con el que ya tenemos una relación o un cliente que no, que es un cliente potencial, que es un cliente nuevo, el que no conocemos. Si ha aceptado una cita con nosotros, obviamente tiene que ser por algún motivo. Es posible que quiera ampliar su cartera de proveedores, que ya trabaje Perú, pero que quiera ampliar su cartera de proveedores, o que no trabaje Perú, que haya hecho viajes, pues, que haya llevado clientes a Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y que esté interesado en buscar colaboradores en nuestro país. Pero si está sentado ahí, es por algo. Por lo tanto, es un momento muy importante. Primero hay que presentarse, pero luego también muy importante saber escuchar. Una de las cosas que yo aprendí es que al final quien domina la conversación es el que escucha y no el que habla. Hay que tratar de hablar menos que el comprador y dejar que él nos diga, llevado por nuestras preguntas, a que nos diga cuál es el problema que tiene. Porque, en definitiva, estamos para solucionar un problema. Si una persona quiere comprarte algo, es porque tiene una necesidad, tiene un deseo, tiene un problema que tiene que resolver. Entonces, eso es una venta. Una venta, para mí, es que tú tienes un producto, un producto bueno, un producto de calidad, y que hay otra persona que necesita ese producto para solucionar un problema, ya sea para sí o para sus clientes. Entonces, en definitiva, al final, cuando uno vende, está ayudando a las personas. Por lo tanto, es muy importante saber muy bien cuál es la necesidad que tiene el cliente para luego, a partir de esa recopilación de información, poder dar soluciones a esas necesidades. Y no solamente es importante ese momento desde el punto de vista de las ventas. Un cliente delante que te dedica su poco tiempo, para mí es un regalo, porque te puede dar una visión muy interesante de lo que está pasando en sus mercados. Por ejemplo, si tienes un cliente que tiene, que tiene a su vez clientes en Londres, le puedes preguntar muchísimas cosas de lo que está pasando en su mercado. En cuanto a las tendencias, en cuanto a los aspectos económicos, en cuanto a cuál es la percepción que tienen sus clientes respecto a nosotros. Por lo tanto, hay que aprovechar muy bien ese momento. Y luego también es importante aprovechar este momento, lógicamente, para hacer un seguimiento posterior. No solamente para orientar nuestra política de productos, nuestra política de ventas, sino también para, una vez que hemos entablado esa relación con el cliente, podamos mantenerla en el tiempo. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de hablar, como decía, primero hay que escuchar, tenemos que definir muy bien lo que hacemos de manera muy breve, lo que se llama en el marketing elevator pitch. Tenemos que tratar de diferenciarnos de los competidores y despertar el interés de los clientes. Yo creo que el secreto está en la diferenciación. ¿No es así? Mostrar aquello que la empresa ofrece y por qué es la mejor alternativa que pueda tener. El valor diferencial yo creo que es básico, porque hay muchísimos competidores. Ahora, con la tecnología, en las últimas décadas, la competencia se ha multiplicado. Es, digamos que tenemos un entorno hiper, hiper competitivo. Y es una competencia que está 24 horas durante 7 días a la semana. Y cuando uno pierde un cliente, cuesta muchísimo recuperarlo. Por lo tanto, siendo diferentes, explicando las diferencias, y sobre todo, como decía, en definitiva, ayudarle, apoyarle, solucionando aquel problema que tiene de manera eficiente y sobre todo transmitiendo valor, ¿no? Transmitiendo el valor que tú le das y, lógicamente, confianza. Porque, en definitiva, las ventas se llevan a cabo cuando existe una relación de confianza. Lógicamente, van a haber objeciones. Las objeciones normalmente esconden el motivo, ¿no? El motivo real por el cual un comprador no se anima del todo a comprar nuestro producto. Entonces, a través también de preguntas, podemos identificar realmente cuál es el motivo detrás. Si es un motivo de precio, si es un motivo de producto, si es que está quizá muy comprometido con otro proveedor, vale, perfecto. A lo mejor no se trata de quitar el negocio a un proveedor, ¿no? Lo que podemos intentar es, pues, a lo mejor que el comprador en el futuro tenga una gama de proveedores a los cuales, pues, una cosa se la pedirá a uno y otras cosas se los pedirá a otro. Sí que hay que ser muy sincero en las respuestas. Hace un momento decía que si uno va a crear un producto, realmente tiene que cumplir con esa promesa. Hay que ser muy sincero con tu negocio. Tiene que ser muy sincero con tus posibilidades y, lógicamente, con el cliente también, ¿no? Hay que llegar a una relación ganar-ganar, el famoso win-win. Porque eso es algo que te va a generar negocio a largo plazo. Porque si tú ganas y el cliente pierde, ten por seguro que solo lo vas a hacer una vez. El cliente no va a volver a confiar en ti. Y luego también el cliente va a esperar que uno sea muy flexible, ¿no? Lógicamente esto ya entra en el ámbito de las negociaciones. Pero, sobre todo, ser sincero y transparente, ¿no? Y luego también cuando uno está frente a un cliente, tiene que tener una idea muy clara de lo que quiere sacar de esa reunión, de ese momento. Yo recuerdo un libro que leí hace años y que me encantó, de un tal Stephen Covey que decía, comienza con el final en mente, ¿no? Begin with the end in mind. Tú cuando tienes una reunión tienes que saber claro qué vas a sacar de esa reunión. ¿Sí? No te dejes llevar. Si tienes claro lo que quieres sacar de esa reunión, entonces ya vas con mucha ventaja, ¿no? Porque ese objetivo te va a permitir la negociación también en el interin, ¿no? En el transcurso de esa conversación. Siempre tienes que pensar qué es lo que te vas a llevar de esa reunión. Puede ser, a lo mejor, pues, coordinar una segunda reunión, a lo mejor enviar una propuesta en concreto. Etcétera, ¿no? Y luego, pues, hay que tener mucho cuidado con lo que se comunica, ¿no? Este tema en las ferias es determinante porque, como le decía antes, las ferias son agotadoras, ¿no? Son agotadoras. Uno no tiene tiempo ni de comer ni de beber prácticamente porque son espacios de tiempo muy cortos donde se generan muchas oportunidades. Y a veces uno puede descuidar algunas cosas, ¿no? Puedes descuidar la imagen, puedes descuidar el aspecto que tiene tu mesa. Entonces, hay que ser muy cuidadoso porque, en definitiva, todo comunica. Y al final, al final lo que uno está transmitiendo es lo que el cliente va a percibir de tu imagen, de tu país, de tu destino, de tu región, de tu producto, de tu empresa. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Y eso también empieza desde el antes, ¿no? Desde el antes, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, voy a la feria, tengo que tener cuidado con la ropa que voy a llevar, tengo que tener cuidado, pues, con si voy afectado, si voy arreglado, si voy con el pelo corto, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas hay que tenerlas en consideración. Yo creo, sobre todo, porque hay que ser conscientes de que, al final, la imagen de uno es la imagen que se va a llevar el cliente de tu empresa, de tu producto, de tu destino. Más cosas. El tema de las ferias no solamente es lo que tú puedas tener o sacar partido en una cita agendada uno a uno, sino que a lo largo de la feria se presentan muchas oportunidades. La foto superior izquierda corresponde al Speed Networking del PTM aquí en Lima, en el Mali. Y el Speed Networking es una de las opciones que dan muchas ferias. ¿Y en qué consiste? Como las agendas son limitadas, les decía un momento que las citas pueden ser hasta de media hora, lógicamente el tiempo no estira más de sí. Por lo tanto, al final del día, te vas con un número limitado de citas. Para suplir un poco esta carencia, muchas ferias hacen el Speed Networking, donde en 5 minutos te presentas a un comprador, y te vas, bueno, pues con su información quizá muy breve, muy sucinta, muy escasa, bajo el brazo, pero que te permite luego continuar la conversación. Por lo tanto, hay que averiguar dónde se va a llevar a cabo ese Speed Networking, anotarse en él y poder participar. También las ferias son lugares de conocimiento, de capacitación, de formación. Normalmente, el día previo al de las citas agendadas, las ferias hacen una sesión de capacitación, donde también en presentaciones muy breves se habla de muchos temas. Entonces, por ejemplo, si uno quiere saber las últimas tendencias en software hotelero, bueno, pues uno mira la agenda y dice, ah, me interesa esta. Voy a ir a esta presentación. A lo mejor dice, bueno, las últimas tendencias en sostenibilidad aplicada a congresos de asociaciones profesionales. Pues, perfecto, voy a ir a esto. Pero es un lugar muy interesante porque normalmente las ponencias las dan gente que tiene mucho, mucho prestigio, mucho conocimiento en sus temas. Yo creo que es algo que también se debe de aprovechar. Luego están los momentos de networking. Momentos de networking también son propiciados por los organizadores de las ferias. Y hay que romper el hielo, hay que tratar de no ser muy tímido y tener la posibilidad de participar en estas acciones y conocer gente, ¿no? Conocer gente. Yo sé que a los latinoamericanos en general, cuando vamos a los eventos de las ferias, después nos gusta estar todos muy juntos y muy seguros, ¿no? Con nuestra, con nuestros colegas. Pero, pero hay que tratar de aprovechar ese momento y esto nos sirve porque al fin y al cabo una relación con un posible comprador no es de un día para otro, ¿no? Se gesta a lo largo del tiempo. Entonces, estos momentos son los que mantienen el fuego, mantienen la relación. Y siempre es interesante y bonito ver a un prospecto con el cual uno se reunió, pues, en la feria del año anterior y que sepa que estás ahí, que sepa que estás todavía en el sector, que sepa que estás todavía con tus productos, que sepa que puede confiar en ti y que sepa que el día que tenga la necesidad se va a acordar de ti y te va a preguntar por la necesidad que tiene, por el problema que tiene, para que tú le ayudes, ¿no? Más cosas. Presentaciones. En las ferias también se pueden hacer presentaciones grupales, que es una forma de llegar a mucha gente de manera muy rápida. Es un momento también para interactuar con los colegas de la industria. Da gusto, cuando uno va a las ferias, pues, encontrarse con los colegas de otras agencias de viajes, colegas hoteleros, colegas de empresas de transporte, porque muchas veces en esos entornos es donde se construyen las alianzas. Yo creo que los clientes ahora y sobre todo después de la pandemia exige que seamos muy flexibles, exige que no vayamos como una sola empresa, sino que vayamos como un equipo donde a lo mejor entre dos empresas podamos solucionar algunas necesidades que tienen nuestros clientes, ¿no? Y en estas reuniones es donde uno puede generar esas alianzas con los colegas y poder trabajar de manera conjunta, ¿no? Ahora las alianzas tienen que ser múltiples, no solamente público-privadas, también, como suelo decir, público-públicas cada vez más y privadas-privadas también, ¿no? Entonces, no dejemos pasar estas oportunidades, salgamos con los colegas, pasemos, compartamos algunas cenas, preocupémonos por ellos y al final solamente podrán salir cosas buenas de estas relaciones. Otro tema interesante cuando uno está en las ferias es aprovechar ese entorno para poder comunicar a través de las redes sociales qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Dónde estamos participando, porque eso también nos va a ayudar a posicionarnos en nuestros clientes y ya se sabe que las redes sociales, bueno, pues, llegan a un público muy amplio, ¿no? Y no solamente las redes sociales comunican, también los medios de prensa y justamente las plataformas feriales ofrecen medios de prensa, ofrecen sus plataformas para aquellas empresas que desean comunicar algunas novedades, aquellas empresas que desean publicar notas de prensa. Hay que aprovechar esa herramienta que otorgan también las ferias para poder comunicar. Otro aspecto interesante cuando uno va a una feria es poder aprovechar el viaje para hacer visitas comerciales, siguiendo con el ejemplo de Bogotá. Por ejemplo, si yo voy a una feria en Bogotá, aprovecho el viaje, aprovecho la inversión que ya estoy haciendo en participar a la feria para visitar cuentas, para visitar clientes, para hacer presentaciones, que pueden ser presentaciones conjuntas con otros colegas de la industria peruana o pueden ser presentaciones, bueno, este, individuales, ¿no? Pero hay que aprovechar y hay que rentabilizar la inversión. Bien, ya entonces ha finalizado la feria, ya vengo con una serie de contactos bajo el brazo y ahora es una parte muy importante, ¿no? Ahora es una parte, digamos, de cumplir con la promesa que hemos generado. Vamos a entender que todo lo anterior lo hemos hecho muy bien y ahora es importante continuar con la relación, continuar con el contacto. Y para esto, una vez que traemos los contactos de la feria, que pueden ser muchísimos, muchísimos contactos, ya hemos dicho, hemos participado en networking, hemos participado en el speed networking, hemos hecho presentaciones grupales, hemos tenido las citas individuales. Bueno, pues hay que ordenar toda esta información, porque lógicamente hay diversas tipologías de clientes, ¿no? Hay diversas tipologías de prospectos, digamos. Para eso hay que crear unas plantillas, esto nos va, esto nos, unas fichas que nos van a solucionar la, nos van a ayudar en la recogida de la información, ¿sí? Esas plantillas, si no me equivoco, la tengo en la página siguiente, efectivamente. Aquí tengo un ejemplo de formulario o registro de contactos, donde podemos ir cualificando, digamos, los contactos que hemos tenido. En la medida que, por ejemplo, si es tipo A, puede ser cualquier otra forma, esto simplemente es un modelo. El A sería interés en el producto, por lo tanto, es importantísimo hacer un seguimiento inmediato. El tipo B sería que tiene, pues, un mediano interés, algún interés, digamos, pero ese interés puede ir en crecimiento. Por lo tanto, son los que quizás requerirán un mayor contacto, un mayor seguimiento, una mayor insistencia por parte de nosotros, ¿no? Y luego está otro tipo C, digamos, que sería de bajo interés. Lógicamente, pueden haber sutilezas entre estas tres categorías, ¿no? Podríamos generar una, pues, cuatro o cinco subcategorías, ¿no es así? Luego, es interesante identificar el tipo de empresa con la que nos hemos reunido. Es interesante marcar el interés que tenía el visitante hacia nosotros, en qué producto en particular estaba interesado, qué cosa de la reunión le llamó la atención en especial, ¿no? Eso también es interesante. A lo mejor nos dice, oye, mira, sí, yo ofrezco determinados destinos en tu país, pero este otro me interesa porque lo he escuchado y tengo interés en ello. Entonces, en esta ficha lo marcamos y le mandamos la información específica de lo que nos está pidiendo. Una de las cosas que yo también vi, bueno, más que vi, recibí algunas quejas fue que algunas veces las empresas tienen una suerte como de respuesta estándar, ¿sí? Uno llega, uno vuelve de la feria y envía una respuesta estándar. Y los compradores no quieren eso. Los compradores quieren una respuesta personalizada. Me dicen, oye, pues yo solamente he pedido esta información. ¿Por qué me mandas todo esto que no me interesa? Entonces, hay que tratar de personalizar al máximo la comunicación. Todos lo sabemos. En realidad, nadie tiene tiempo. Ya cada vez tenemos menos tiempo. Pero los agentes de viajes, los meeting planners, se caracterizan por tener muy poco tiempo, en realidad. Entonces, hay que ser muy clínico con lo que uno envía, ¿sí? Hay que ser muy personal en las respuestas. Hay que ser muy agradecido también, lógicamente, y no perder la fe. El tema de las ventas, una de las cosas que caracterizan a los vendedores es que tienen que ser resistentes al no. Y eso es complicado porque es una resistencia, es una incomodidad natural que nos digan que no. Pero todo comprador sabe que hay una cuota de noes que va a tener que afrontar a lo largo del proceso de ventas hasta que se cierre una venta. Y es normal, ¿no? Pero no por eso vamos a mantener el contacto. A ver, tampoco se trata de ser insistente, ¿no? Porque los que nos llaman del Banco Azteca diciendo que tenemos un crédito, o los que nos llaman, pues, del Entel diciendo que tienen la solución a nuestros problemas que no tenemos, eso no es vender. Eso es cualquier otra cosa, pero no es vender, ¿no? La venta tiene que tener unas características distintas, ¿no? Tiene que ser proactivo, tienes que adaptarte a lo que te piden, tienes que ser muy paciente y muy educado y estar ahí cuando el cliente te necesita, ¿no? Entonces, uno cuando vuelve a la feria, de la feria, perdón, tiene que priorizar las acciones que va a llevar a cabo. Y según eso, responder, a ver, lo ideal sería responder a la semana siguiente, pero máximo a lo largo de las siguientes dos semanas se debería de responder a las, a las, a los, a los, digamos, a los compromisos, ¿no? Que uno, cumplir con los compromisos que uno pactó con los compradores, ¿no? Y, bueno, y finalmente está el tema de la evaluación de los resultados. Esto es muy interesante porque, digamos, que la información que uno pueda plasmar en un documento de informe final nos va a servir para que otros compañeros en la oficina puedan saber sobre el resultado que tuvimos en la feria, puedan saber sobre el, 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 el sentimiento que tenían los compradores en ese momento, puedan continuar con el trabajo de relacionamiento, no partiendo de cero, sino teniendo ya una información, una base, algo que nosotros hemos reflejado en un documento. También en ese documento se deben de anotar cuáles son las tendencias que uno ha podido visualizar, cuáles son las posibles alianzas que uno ha podido empezar, cuál es el interés que tenían algunos proveedores en interesar. Y nos sirve también de refresco, ¿no? Porque a veces involuntariamente, a veces también voluntariamente, resulta que los objetivos que nosotros planteamos, pues, no los hemos podido cumplir. Resulta que las conversaciones que hemos tenido se quedaron en nada, ¿no? Resulta que las alianzas que podríamos haber realizado no llegaron a término. Entonces, los informes son un recordatorio, ¿no? De que había un interés de poder llevar a cabo determinadas actividades. Entonces, como digo, no se parte, no se parte de cero. Es una información bastante valiosa. Y luego también te sirve para evaluar si la feria fue conveniente o si debes optar por otra modalidad de acción de ventas. Bueno, entonces, no quería terminar sin hablar un poco sobre las ferias virtuales, ¿no? Yo cuando, que ya hemos participado en algunas ferias virtuales, la pregunta que me hago es, ¿realmente son tan diferentes? Y luego decía, ¿se puede ser distinto en la vida virtual y en la vida real? Y, bueno, pues, respondiéndome a mí mismo, la respuesta es sí, ¿no? De hecho, que de manera personal se ve que en los entornos virtuales son, pues, muchas veces entornos hedonistas, ¿no? Y donde todo es una maravilla. Cuando quizás en realidad no es así, ¿no? Hay gente que tiene determinada, determinados perfiles virtuales que muchas veces no se corresponde con los reales. Pero yo creo que en el caso de las ferias virtuales no es así. Las ferias virtuales, en realidad, todo lo que hemos hablado anteriormente son también requerimientos a aplicar en una feria virtual. Prácticamente todo. A ver, hay una cosa determinante que es el costo, ¿no? No hay traslados. Entonces, uno puede participar, pues, como estoy yo, ¿no? Y Claudia, desde su casa, tranquilamente, sin necesidad de trasladarse. Y, lógicamente, eso constituye un ahorro para las empresas. Solo necesitas tener un buen equipo, una buena conexión a internet. Ahora bien, todo lo demás hay que prepararlo también, ¿no? De manera muy concienzuda. Entonces, dicho esto, yo creo que las ventajas también son muy claras, ¿no? Las ventajas, bueno, nos retraíamos a la época medieval. Yo creo que el hecho de haber estado solos, sin contacto humano en todos estos meses, qué duda cabe, nos ha traído algunos inconvenientes, ¿no? En nuestra salud mental, porque no hay que decirlo. Y que estamos deseando volver a vernos, ¿no? Y tocarnos y darnos abrazos. Y, en definitiva, como le decía antes, ¿no? A fin y al cabo, las ventas se generan, pues, en una relación de confianza, ¿no? No me imagino una empresa cerrando un negocio de, yo qué sé, 50.000 toneladas de mango a Singapur en una feria virtual, ¿no? Me cuesta mucho pensar eso, ¿no? Entonces, yo creo que las ferias virtuales lo que han venido haciendo hasta ahora es que han transportado todos los elementos de la feria presencial, algunas con más, otras con menos éxito, a un entorno virtual. Por lo tanto, esto ha traído algunas ventajas y algunas desventajas, ¿no? Bueno, las ventajas, como decía, es el costo. Pero, sin embargo, los ingresos para los organizadores han disminuido radicalmente. Porque es muy difícil hacer una diferenciación. El formato suele ser muy estandarizado. Al final, todos los expositores más o menos tienen la misma visibilidad. Ahora bien, sí que es importante tener en consideración que si vamos a hacer una feria virtual, digital, nuestros materiales digitales tienen que ser de primerísima calidad, ¿sí? Más quizás que antes todavía, ¿no? Porque ahora hablan las imágenes. Ya no hay un folleto donde tocar. Bueno, los que hemos aprendido el turismo sabemos que al ser un servicio, bueno, pues no tiene un envoltorio, un packaging, ¿no? Antes nos decían cuando estudiábamos turismo que el envoltorio del viaje es el folleto, ¿no? En esa época, pues, todos utilizábamos folletos impresos. Pero qué duda cabe que lo visual toma una importancia muy relevante, ¿no? Lo que son los videos, las imágenes, las fotos, la decoración de los stands. Todo tiene que cumplir a rajatabla, no solamente esa excelencia visual, sino también las especificaciones técnicas que se indican en la plataforma. Y ahí hay que hacer un esfuerzo, ¿sí? Porque tenemos que adaptar nuestros diseños a las especificaciones técnicas que nos exige la plataforma. Que no sea un problema con una plataforma te dice, necesito que me envíes las imágenes en tal medida, en tantos píxeles, que no sea un problema, que sea un beneficio, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a transmitir nuestra imagen empresarial o nuestra imagen de destino de la mejor manera, ¿no? Y luego también está el tema de la conexión a internet, ¿no? Que, bueno, pues, tantas anécdotas ha generado y sobre todo también los espacios en los hogares, ¿no? Hay que encontrar un lugar tranquilo, hay que atar a los niños por ahí para que no salgan, hay que cuidar mucho los fondos, hay que mantener la imagen corporativa. Y, bueno, pues, eso en algunos casos también requiere una inversión, ¿no? El tema de las cámaras, los micrófonos, etcétera.